Hace unos días finalizó en República Dominicana el Campeonato Continental de las Américas, curiosamente, con la victoria de un jugador que no es tan conocido en este continente. Les hablo del gran maestro de origen alemán, Gregor Meyer, quien desde el año 2021 representa a la Federación de Uruguay, lo que le da por supuesto el derecho a jugar este torneo que quizá es el más importante del continente americano. Meyer hizo una fantástica actuación con 9 puntos de 11 posibles, lo que le permitió ganar el torneo en solitario y quizá su partida decisiva fue la que verán a continuación, en donde se enfrentó al fuerte gran maestro chileno Cristóbal Enríquez, quien como ustedes saben es uno de los mejores gran maestros de Sudamérica. Así que quédense hasta el final para que disfruten de esta fantástica partida. Con las piezas blancas, el gran maestro de origen alemán, pero que juega por Uruguay, Gregor Meyer, actual campeón continental, iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, el fuerte gran maestro chileno Cristóbal Enríquez respondía con caballo F6. G3, D5, alfil G2, G6, enroque y alfil G7. Bueno, aparentemente aquí las blancas juegan una apertura reti, pero ahora Meyer juega D4, ocupando también el centro. Aquí las negras juegan C6, B3, enroque, C4, alfil F5, alfil B2, caballo BD7, las negras finalizan su desarrollo. Y E3, bueno, de momento a la blanca solo le falta finalizar el desarrollo moviendo su caballo de B1. Caballo E4 aquí de Enríquez, que ocupa la importante casilla E4. Dama E2 por parte de Meyer, A5, caballo C3, las blancas finalizan el desarrollo. Caballo E4, dama B6, torre F1, caballo C3, alfil C3 y A4. Bueno, rápidamente las negras se lanzan por el flanco de dama atacando el peón de B3. Aquí Meyer decide defender avanzando el peón, lo defiende ahora con su alfil. Y caballo F6, obviamente pues Enríquez va otra vez por la casilla E4, que es bastante importante. Caballo E5 por parte de las blancas, que también ocupan una buena casilla. Y caballo E4, bueno, aquí, fíjense que por ejemplo tras D por C4 vendría E4. Y la posición ahora es interesante, ¿no? Las negras pueden jugar alfil E6 defendiendo su peón de C4. Y si caballo por C4, pues dama A6. Y bueno, ahora las blancas tienen algunos problemas porque la dama N2 está en el aire. Así que aquí, pues caballo E4 también es buena jugada. Alfil E1, jugada defensiva, se defiende el peón de B4. Alfil E6, torre AC1 y F5. Pues aquí las negras deciden reforzar su caballo en la casilla E4. Aunque de momento, pues en cualquier momento puede ser expulsado con F3. H4 aquí por parte de las blancas, que, bueno, impiden probablemente un ataque con G5 de las negras. Temático en este tipo de posiciones, tipo muro de piedra. Aunque quizá, pues, C5 también era bastante buena tras dama C7 y F3. Pues los planes de las negras comienzan a caerse, ¿no? La casilla E4 está custodiada. Y bueno, las blancas están bien. Bien, tras la jugada H4, aquí Enrique juega A3. De momento ganando espacio, fijando quizá los peoncitos del flanco de dama blancos. C por D5, C por D5, dama D3 y dama D6. Bueno, de momento el peón parece estar un poco débil, pero igual está defendido con el alfil. Así que las blancas todavía no tienen problemas. F3, las blancas desalojan el caballo D4. Caballo F6, dama B3. Caballo H5, aquí Enrique busca contrajuego atacando el peoncito de G3, pero sigue defendido. F4, reforzando el caballo de E5 a Kimeyer. Caballo F6, buscando probablemente otra vez la casilla E4. B5 por parte de las blancas, dama B6. Y caballo D3. Bueno, aquí parece que ahora el plan puede ser ir a C5. Además, también se pone algo de presión sobre el peón de D5. Alfil F7, caballo E5. Alfil E6 y dama B4. Probablemente aquí, pues, las blancas deciden no repetir jugadas porque tienen algo de ventaja. Dominan la columna, el caballo está bien ubicado. Así que, bueno, Cristóbal Enrique juega caballo E4, también ocupando esta importante casilla. Y dama por E7. Este peón está gratis, pero quizá era más fuerte caballo D3. De nuevo, con la idea de caballo C5. Y bueno, el caballo allí es una pieza muy fuerte. Tras dama por E7, las negras juegan alfil por E5, eliminando esta poderosa pieza. F por E5, torre F7, dama B4 y G5. A cambio del peón, pues, las negras han obtenido una interesante iniciativa o un interesante contrajuego por el flanco de rey. Las blancas capturan en G5 y ahora torre E8. Esta jugada sí es un error. Aquí, lo correcto era dama D8 para incluir la dama en ese contrajuego, en esa iniciativa. Por ejemplo, tras alfil por caballo, viene peón por dama D6 y dama por G5. Y el tema es que, aunque se está sacrificando el alfil en E6, si las blancas lo capturan, pues, las negras logran la igualdad con dama por E3, porque, sencillamente, el rey no puede evitar ahora los temas de hacke perpetuo. En cambio, tras torre E8, pues, Meier se da cuenta de la jugada negra y juega dama A5, obligando, casi, sí, obligando al cambio de dama. Aquí, Cristóbal Enríquez cambia alfil por y caballo por G3. Parece que las negras, bueno, recuperaron el peón, pero el problema es que la columna está totalmente dominada por las piezas blancas. Torre C7 aquí, torre por C7, alfil por torre C8 y B6. Bueno, el alfil aquí es sumamente fuerte y ahora la pareja de alfiles va a hacer estragos en esta posición. Torre A8, aquí, bueno, Cristóbal Enríquez no tiene muchas más jugadas, probablemente buscar un contrajuego por esta columna. Alfil D6 por parte de Meier y caballo E4. Bueno, aquí, quizá torre A5 era un poquito mejor, pero tras torre D3, el peón quizá no se va a poder defender. Tras caballo E4, alfil por E4, las blancas cambian su pareja de alfiles, pero eliminan la mejor pieza de las negras que era el caballo. Tras F por E4, aunque es un final de alfiles de distinto color, pues las piezas blancas están muy activas. Además, todavía hay torres, recuerden eso. Normalmente, los finales de alfiles de diferente color tienden a ser tabla siempre y cuando estén solos. Cuando hay piezas todavía accesorias, como en este caso las torres, aquí, pues las blancas están muchísimo mejor. De hecho, tienen ventaja decisiva. Torre F1 de Meier que busca entrar por la columna. Alfil F7 intentando allí contrarrestar la entrada de la torre. Pero quizá, fíjense que si rey G7, no hay mucho que hacer aquí tampoco para las negras. Vendría torre F6, alfil F7, E6 y bueno, el peón es decisivo. Tras alfil F7, aquí Meier juega torre C1 y Cristóbal Enrique decide dejar de sufrir porque prácticamente está en Sucsuan. Fíjense que la torre está esclavizada a la defensa del peón A y la columna es totalmente dominada por las blancas. Aquí viene torre C7, se va a caer este peón o se cae este. Este en cualquier momento va a avanzar. Así que, pues esto es ventaja totalmente decisiva. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Gran jugador aquí Gregor Meier. Y bueno, si les gustó, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además de dejarme en los comentarios si conocían a Gregor Meier. Yo sí había escuchado de él, por supuesto, y aquí demuestra que es un jugador extremadamente fuerte. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.